Bueno, entonces tú dime, ¿cuáles son las reglas? Pues bueno, güey, las reglas son que debes llegar aquí, así de arriba, en esta barrera, en cuanto antes. Y debes esquivar todas las bombas que te arroje. ¿Qué? ¿Es todo? Red, pensé que lo podrías más difícil, ya que yo no. ¿Qué? Pero otra cosa, las bombas que te arroje no deben darte. ¿Qué? Si te da una, repetirás todo. Bueno, estoy totalmente listo para eso. Así que, ¿qué esperas? ¡Allá vamos! Sí, claro, güey, solo que yo usaré. Mi técnica especial de explosión. Bueno, güey, vamos a comenzar. ¿Qué? ¿Te importaría poner el cronómetro? Oh, sí, ya voy. Y uno, y dos, tres. Ya. Eso estuvo cerca. Ya, ya. Ya, ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde está? Red, detrás de la explosión, lo perdiste de vista. Las explosiones taparon el camino. No importa. Sé que ese obstáculo no está, así que... Véanme, te debería estar en... Uno, es un objetivo. Uno. ¡Uy! ¡Por poco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Aquí! No derribe la barba, así que... ¡Sí, lo logré! ¡Wow! Witt realmente es muy genial. ¡Lo sé, Clark! ¡Y justo los 30 segundos! ¡Genial! De todo esto tengo que decir... ¡Gané! Oye, Witt. Oh, cierto, ¿estás bien, Witt? Sí, ¿sabes qué? Buen trabajo. Gracias. Estoy listo ahora sí para combatir a Milo. Fine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!